como dicen ellos, y que en realidad no conforman ninguna comunidad, no están registrados como tal. Él dice ser un lonco, un líder, pero no conforman ninguna comunidad. En su momento viajó allá por 2013 a Chile a aprender lo que es el mapuchismo revolucionario. Se unió a la CAM, que vendía a ser la RAM chilena, coordinadora Arauco Mayeco. Ahí aprendió las prácticas incendiarias de violencia, que las vino a practicar aquí a la Argentina en su momento. Pero como ya había cometido varios ilícitos allá en Chile, fue enjuiciado, fue extraditado oportunamente y estaba cumpliendo una condena donde a partir de la intervención de Rafael Bielsa, el embajador, tuvo salidas transitorias. En la segunda salida transitoria se profugó, se vino hacia Villa Mascardi. Yo lo tuve cara a cara el domingo de Pascua del año pasado. He denunciado tal situación como tantas otras. Los datos concretos que teníamos sobre su paradero, luego del desalojo frustrado que hubo el 4 de octubre en Villa Mascardi, se profugó hacia la zona de Maginogado y el Bolsón, que es donde finalmente fue encontrado. Bueno, en la situación en que ustedes ya lo vieron, incluso vestido de mujer, que eso es muy llamativo. No me cabe duda de que puede llegar a ser un artilugio de su abogada, la ex ministra de las mujeres, para embarrar un poquito, ¿no? No, que no nos extrañe que a partir de ahora se autopercibe mujer. No, 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 sería tu mal. Pero pará, pará, no había sido Flogger hasta no hace mucho. Este gobierno es capaz de hacer cualquier cosa, así que es rarísima la situación. No había ninguna fiesta de disfraces, nada de eso. ¿Y es raro que una vecina lo identifique o qué pensás de lo que pasó? No, que pienso que se excedió, tomó de más, evidentemente, y ya estaba fuera de sí, se descontroló y, bueno, nada. Se metió en una casa, así como dijo la vecina, que lo denunció, hizo la denuncia, porque también está la situación, se plantea la situación de que estaba siendo investigado, que la policía, que los efectivos lo venían siguiendo. No, todo eso es mentira. Nunca hubo ningún interés por detenerlo, por capturarlo, ni del gobierno nacional, ni del gobierno provincial, que obviamente están alineados. ¿Por qué intervino Rafael Bielsa, concretamente, que ayudó para que la justicia chilena le diera esta libertad condicional? Ahora vamos a explicarlo, ¿no? Julieta, ¿querés intervenir y contar qué es lo que está pasando en Chile ahora mismo? Para sumarte, por favor. Bien, perfecto. Lo que sucedió hoy es que el gobierno de Boric, no fue Boric puntualmente, se está esperando que él dé una declaración, hasta el momento no sucedió, pero sí, el subsecretario de justicia dijo que ya había comenzado el proceso de extradición. ¿Qué implicó eso? Una emisión por parte del Interpol de una alerta roja, porque hasta ahora había una alerta azul. ¿Qué significa esto? Que era buscar información, rastrear información sobre Jones Walla. ¿Qué sucedió hoy? A partir de esta detención, se subió a alerta roja. ¿Por qué? Porque si no, la justicia del sur tenía apenas 24 horas para tomar una decisión de qué hacer con él, y no iba a llegar la orden de extradición hoy mismo desde Chile. A partir de la orden de Interpol, ahora sí va a quedar en detención, en prisión preventiva, hasta que llegue la orden desde Chile, que según el gobierno de Boric ya fue lanzada, pero como vos decís, está también en el fondo la figura de Rafael Bielsa, que hoy llamativamente estuvo en silencio, después de quedar en el centro de la polémica la semana pasada, a partir de unos audios filtrados en los que cuestionaba a Chile y también a la prensa chilena, por ejemplo, por hablar de las Falklands en lugar de las Islas Malvinas, y también cuestionaba unos proyectos mineros aprobados por el gobierno de Chile. Ahí hubo una respuesta al gobierno de Boric pidiéndole moderación y básicamente que cumpla con su rol diplomático, que es no meterse en los asuntos internos de otros países. Y tal como mencionó Diego, también había sido muy polémico el año pasado cuando él acudió a una audiencia en pedido de la libertad condicional de Jones Walla, él luego lo defendió, dijo que él había ido en su rol de embajador, que debía ir a algún asistente consular y dada la notoriedad del caso fue él como embajador, obviamente fue una presencia muy cuestionada, Hugo, y que generó reclamos no solo en Chile, sino también en la Argentina, obviamente un respaldo de un embajador, un representante de la Cancillería. Vamos a escuchar al Ministro del Interior de Chile, hablando justamente sobre el pedido de extradición de este país. Ahora Gabriel Yesi y también el doctor Claudgín tienen cosas para decir, sobre este tema, pero vamos a ir repasándolo de a poco, porque la sospecha de que un sector del gobierno argentino ha convalidado o ha hecho la vista gorda frente a estos extremistas, está latente y veremos el paso a paso. Pero escuchemos al Ministro de Chile, a ver. El caso de Facundo Jones Walla, ustedes saben, fue detenido y sancionado por la justicia chilena a una pena de 9 años, 6 años por el delito de incendio, 3 años por el delito de tenencia ilegal de armas. Durante el mes de enero del año 2022 se le entregó una libertad condicional y finalmente quedó prófugo, no había sido posible ubicarlo. Hoy día, durante el transcurso de la mañana, ha sido detenido en Argentina y obviamente corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público y obviamente el gobierno va a estar atento porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni en este ni en ningún caso y por lo tanto queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde. Diego, da la impresión, dame tu opinión, que vos has sido víctima de este grupo, viviste el incendio de tu propia propiedad, sos presidente de la comisión vecinal, bueno, conoces muy bien el territorio, además de analizar los hechos, que se preocupa más el gobierno de Chile en que llegue la detención de Jones Wallach que el propio gobierno argentino, me parece a mí. Sí, es así, es evidente que es así, a ver, lo que comenté antes es casi como una ironía, pero a mí ya no me extraña nada de este gobierno, porque el delito por el cual se lo detuvo ahora es una simple usurpada, se metió en una casa y van a querer juzgarlo acá, o sea, van a hacer lo imposible para no extraditarlo. ¿Te parece? Va a ser así. Y sí, van a querer que primero finalice el proceso penal que se le sigue ahora por este delito menor aquí en la Argentina. Y lo que dije, algún artilugio, no es el que les comenté, pero algún artilugio van a meter para embarrar la cancha y seguir protegiéndolo como el resto de los encapuchados, a todos sus secuaces, que no fueron capturados el día del desalojo el 4 de octubre pasado en Villa Mascardi. Gabriel, suma lo que diga... Buenas tardes, Diego, gusto saludarte. Suma todo lo que se viene diciendo del tema. En primer lugar, hay mucha preocupación con Jones Wallach en cuál va a ser el lugar donde va a permanecer detenido. Inicialmente estuvo en la comisaría 12 del Bolsón, de la policía local de Río Negro, luego fue trasladado a Bariloche. Las versiones a esta hora hablan de que va a ser alojado en dependencias federales, y otras versiones hablan de que volvería a la unidad 14, la unidad federal 14 de Esquel, donde ya estuvo detenido, unidad que en su momento sufrió fuertes daños de su estructura cuando fue agredida por piedra, etcétera, por manifestantes con Jones Wallach, porque eso es lo que se espera en un principio que haya alguna marcha, alguna manifestación a favor de Jones Wallach. Primero, el lugar de detención. Segundo, seguramente, se especula con que Jones Wallach, y coincido con Diego, no acepte la extradición de por sí, haga valer su condición de preso político, y a partir de ahí empiece a pelear. Él no quiere volver a Chile, él no quiere volver al penal de Temuco, no quiere volver al sistema penitenciario chileno, quiere permanecer en Argentina. Con lo cual, ahora, por un lado, la jueza Silvina Domínguez de Bariloche va a tener por delante el requerimiento de Chile, pero también, por otro lado, la justicia local de nuestro país está empezando también a rastrear qué causas tiene Jones Wallach en nuestro país. Y ya ha encontrado a Núñez Quel, que tiene el juez Feral de Guido Tranto. Con lo cual, va a ser largo el proceso. Y lo Tranto que intervino en el caso Maldonado. Claro, es el juez Feral de Esquel, Guido Tranto. Con lo cual, ahora, lo primero que se está intentando ver a través del Ministerio de Seguridad de Argentina, aunque nadie lo haya dicho públicamente, es ver dónde queda alojado... En este momento no se sabe dónde está, Juanes Guala. Bueno, están viendo si va a una dependencia federal, alguna de las cuatro fuerzas federales, o bien va al penal a la unidad 14 federal de Esquel. Bueno, Diego, y a su vez, como bien refiere Gabriel, ¿hay inquietud por manifestaciones de estos grupos extremistas que han prendido fuego a distintos lugares? Estoy pensando en el Obispado y en tantos sitios, inclusive el tuyo propio, ¿no? ¿Hay algún tipo de temor por las reacciones? Porque esto todavía no se conoce y es inquietante siempre. Sobre todo por este ala del gobierno, que no sólo la ex ministra que lo va a defender, no sé si sigue siendo el abogado de Jones Guala, sino por alguna movida también de abogados que están vinculados con los montoneros, ese escenario que siempre ha generado dudas, ¿no, Diego? Así es, sí, la famosa gremial de abogados está dirigida por Cirilo Perdida y uno de ellos es el señor Eduardo Suárez, que es el que está interviniendo en todas las causas de estos delincuentes y que es el que propone las famosas mesarazas de diálogo, ¿no? Ha logrado llegar hasta el presidente de la nación que los ha recibido el día 15 de diciembre, a Eduardo Suárez, a la madre de Jones Guala, a la madre de la machi, de los encapuchados, que les prometió resolver el tema y a partir de la intervención del presidente de la nación le dio la orden a Pietragala y Pietragala a su vez al juez federal greca, donde se detuvo el juicio que se estaba llevando a cabo y por palabras mismas en la audiencia del juez greca, a instancias del presidente de la nación, estas nuevas mesas de diálogo iban a condicionar un poco cómo sería el juicio. Yo, referido al tema de dónde debe estar alojado el señor Facundo Guala, es bien lejos de la región, muy lejos que esté en alguna cárcel de máxima seguridad por la zona de Capital, el Gran Buenos Aires, porque esto va a generar muchas manifestaciones violentas como ya las tuvimos allá por 2017, 18, que fue el momento de mayor revolución de estos, nada, estos adeptos que tiene el señor Jones Guala y que quieren hacer, en el fondo, otra ironía más, la propia nación macuche, es cindida totalmente de lo que ellos dicen, dice se ser la República Argentina, de la cual se asisten, eso lo repito siempre. El ministro Aníbal Fernández, cuando ordenó desalojar una zona que estaba ocupada, detuvo a varias mujeres, creo que ninguna quedó detenida, ¿no?, por algunas reacciones, porque, bueno, había reclamos de sus abogados defensores, y ahora sí, Jones Guala, en el marco de esa causa, bueno, fue encontrado después de, bueno, irrumpir en un domicilio, pero de esas detenciones, cuando se hizo el procedimiento federal, ¿no hay novedades o cómo está la situación? No, sí, hay cuatro detenidas, quedaron cuatro detenidas, una de ellas es la Machi, que es la líder de, bueno, la que tuvo la visión, ¿no? la que tuvo la... ...